Hola amigos, ¿cómo están? Me han invitado a participar en este amable encuentro del camino del alquimista que se va a realizar en agosto. Mi participación va a tener que ver con la voz. El título que decidí ponerle es caminos de la voz. En los caminos de la voz han marcado mi vida, me han guiado, las curvas y contracurvas de la vida han tenido siempre que ver con la voz, han marcado mucho el camino. Empezando por el canto de toda la vida, la técnica vocal, que es el entrenamiento para el desarrollo de la voz, para todos sus usos, enfocado principalmente al canto. Años más tarde, el canto de armónicos, con esa posibilidad de producir frecuencias puras con la voz, frecuencias puras que en muchos casos son sanadoras, que se usan en las terapias con sonido, en las meditaciones. Luego, el masaje sonico, con canto de armónicos y otras expresiones vocales como los cantos tribales, los ícaros y otras expresiones vocales. Así que espero vernos y oírnos en este camino del alquimista que va a suceder en agosto. Y bueno, ojalá les sea útil y placentero.